Hola muy malé Hola, muy malé Hola papé Papé, ¿sí? Viene a grabar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa si me ha quedado el papel? Muy bonito es ¿Pero qué pasa? Se ve un bebo Sí, un bebo bien bonito si se ve si wow es increíble tu mamá me ha estado viendo las montañas eso ya no suyo pero es plano pero es muy plano pero ella no está muy plano pero ella no sabe ni dónde está mami no dice pero donde quedan las cosas eso es todo plano esa es la que fuimos con Alejandra yo le decía a Alejandra que por acá no veíamos ni una montaña la casa de mi mamá es así tanto así que mami viene a Disney solamente se ve cuando uno va llegando porque la cosa la tienen estructurada que está escondida pero le ponen muchos árboles no es que cuando nosotros entramos se ve ya mucho el castillo de Disney no se ve así no, eso está escondido nosotros cuando llegamos a la entrada de Disney eso es lleno de puros árboles y no se ve el castillo ahí hay una zona de campo nosotros acampamos ahí dos días eso es caro